Oiga palomo freco, cuando usted vaya a hablar de una gente, asegúrese que no sea de nada, porque tú sabes cómo que nosotros corremos y lo hacemos whatever en la calle con cualquiera, papá. Tú no te mereces un tema, pero te voy a soltar el androide, pa' que te quite tu ego de rapero, palomo. Llámenlo doctor, enfermera, trajo un paciente que se puso, habla mierda y le tumbamos todos los dientes, faltándole al respeto, al movimiento, mencionando en un dico a los monumentos. Pero déjame decirte, esa liga no está pa' ti, pa' tú poder llegar pa' allá, primero pasa por aquí. ¿Por dónde? Por donde el androide, el maldito rapero, desde el espermatozoide que te amachetea, con solo mirarte a tu cerebro de muñeca, palomo le hace un tramplante. No eres duro, en el rayo siempre estoy activo, habla de droga, que tu nariz de perico es un cultivo. Tiene el culo arrugao, como una pasa en Navidad. ¿Y quién es Albert del Patio? La vaca preñada, suelte su dema, no me hables de problema, que tú pare engavetao en tu casa, haciéndose, sin embargo nosotros, en todos los líos involucrados. Y la vuelta grande, mi moña me ha tocado, que tú vas a llegar lejos, dime pa' dónde tú vas. Tomece en esta mierda y no te escucha tu mamá. Hablando mierda, que tiene letra que compone, el manovazo de mi coro, palomo a ti te la pone. Panto de casa, maniquí, piñata de coge golpe. Dejuada, tanto cachazo que van a tener que darte bol de golpe. Hablando de problema y en la falda, sumay, vive metido. Mamá, huevo, donde quiera que te vea, te armó tu lío. Y que quedes en puntos críticos, cantando porquería. Me, tú tienes valor como yo, páselo con ocho policía. Si se trata de valor, el respeto no hemos ganado. A tigre y a palomo, su fuetazo le hemos dado. Au, se acerca a tu descanso eterno. No le tenemos para ni al diablo que suba del infierno. Tiene deseo de superarte, de eso aquí estamos, cloro. Entonces vaya a Nueva York, recoger miel de a la vinodoro. Raperito, nueva era, te tengo tu vitamina. Allí en el borrón, parado en 30, lo tengo en la esquina. Pa' que te des tu fuetazo, porque sabemos que eres vicioso. Nosotros la vendemos, la empaquetamos y no usamos vicio aqueroso. Que no hemos salido en noticias y nada más hablamos de blog. Busquen Gutiérrez, porque es que está preso, Jason el mono. Maricón, culo grande, niño panzón. Busquen homicidio, cuánta querella tiene el patrón. Nosotros corremos la calle, duélale a quien le duela. Free Muti, la suprema, en el penal de la vega. Free Jason el mono, free Taira, free Edison, a.k.a. el mariachi. La para de Licea el medio, rest en peace. Justo Fermín, a.k.a. el psicópata de los noventa. Titi la suprema, mío personal. Pipillo, en United States, friend, what happened? La matanza acelerada, y con la llave de este maldito movimiento. Los monumentos de Santiago. Talento de cuna. Mamagüevo. Yo soy el androide. El rapero desde el espematosoide. Poniéndote claro, palomo. Tú no corres a na'. Tú y tu gente no corren a na'. Este movimiento es de nosotros, palomo. El sólido produciendo.